Hola chicos, son las 2 de la tarde y vamos a BBB. Hoy este será mi canvas, 3 estilos, un solo look. Así que vamos a ver qué es lo que me encuentro. Mi opción para ser mandados dice cómoda y sexy. Las zapatillas se encargan de relajar el look ofreciendo tu funcionalidad con un toque urbano y ecléctico. Y cuando cae la noche llega la hora de adquirir superpoderes con taconazos. Agrega un kimono en tela ligera que le añade un movimiento al look mientras caminas, dejando ver tu silueta de forma seductora y descomplicada. Alpargatas con plataforma para lucir igual de alta aunque esté en la playa o en la piscina y sin tacones. Misión cumplida. Au revoir.